Que no, y 148 votos a favor de la empresa. Así ha sido una victoria mínima porque no convocaron con tiempo, convocaron a la mera hora para que la gente no fuera y estaban seguros ellos de que iban a ganar. La gran sorpresa es que perdieron. Nosotros estábamos muy seguros que cualquier decisión que tomaran en la comunidad la iban a perder. Como perdieron aquí, esto pasó a las 12 y media del día, a las 4 y media en la tarde llegaron a Pozotitla, también queriendo obligar, sin notificar al inspector, sin avisarle a la comunidad, y lo que lograron fue que se generara violencia entre los miembros de la comunidad. La comunidad logró sacar a la CENER de la comunidad de Pozotitla y la consulta quedó ahí parada. Pero el asunto es que si tenemos que las comunidades claves para la realización del proyecto, está en Tlacotepec, Pozotitla y Coyolapa, y Coyolapa se les acaba de caer, acaban de perder la consulta en Coyolapa, por lo tanto el proyecto hidroeléctrico está derrotado, está perdido. La gente no quiso firmar el acta porque no quería poner la funcionaria de la CENER que la gente también decía no al proyecto hidroeléctrico. Pero acuérdense que el año pasado la CEMARNAT otorgó un manifiesto de impacto ambiental condicionado a una consulta a Minera Utlán. Si la gente dice que no a la consulta, no hay consulta y al no haber consulta, no se puede construir el proyecto. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que eso es una victoria de la resistencia indígena, está derrotando una empresa tan grande como Minera Utlán, por eso están tan furiosos, por eso están ahorita, ayer estaban reunidos en la presidencia de Soquitlán. La gente que acompañó a los funcionarios de la CENER que los cobijó, que promovió e hizo actos de violencia, es la gente seguidora de Fermín González de hoy. Yo creo que nosotros en este momento tenemos que, o más bien, hacemos responsable a Pedro Joaquín López Cotwell y a Rodolfo Salazar de la CENER y al presidente de Soquitlán de cualquier acto de violencia, ellos al ver perdido su negocio, porque imagínense, la gente de Coyolapa, de Pozotitla, que vendió terrenos, que está esperando su 50%, que ya recibió corrupción, que recibió dinero como Fermín González León, obviamente que ahorita tienen que entregarle cuentas a la minera, la minera les pagó, los corrompió para que sacaran adelante este proyecto, no lo lograron, inclusive gente de Coyolapa, que decían que eran los que movían todas las voluntades, le dijeron a la empresa, le prometieron que iban a doblegar, pero no es así, la gente está decidiendo no a la hidroeléctrica, pero obviamente que la empresa va a querer insistir, por lo tanto nosotros vamos a tomar la Secretaría de Energía en los próximos días para obligar que este acta, que aunque haya sido levantada a mano, porque además en Coyolapa también hubo violencia, y los videos constan cómo hubo golpes, en Pozotitla y en Coyolapa, lo que hizo la CENER fue llegar a hacer que los vecinos se agarraran de golpes entre sí, ¿quién inició la violencia? Los defensores de la hidroeléctrica, ¿por qué? Porque cuando la gente no tiene la razón, lo que acude son a los golpes, si tuvieran la razón, fácilmente el proyecto ya se estuviera construyendo, no tienen la razón, están enojados, están perdiendo su negocio, saben que la hidroeléctrica que minera Utlán, hay un aproximado que se van a ahorrar, se ahorrarían, o se iban a ahorrar 67 millones de pesos mensuales en el pago del recibo de energía, imagínense, están furiosos porque es un negocio, prácticamente se está desmoronando, se está cayendo, y eso a nosotros nos da mucho gusto porque nos ha costado movilizaciones, nos ha costado un compañero balaseado, nos han costado amenazas, compañeros golpeados, nos han costado muchísimas cosas para defender, y es increíble que gente como el presidente de Soquitlán, que se atreve a decir estupideces como, que la gente de Tehuacán y del Valle va a estar muy contento de que los turistas vayan a ver una hidroeléctrica, o al contrario, el turismo puede ir cuando vea un río vivo, cuando vea cabañas, que haya un proyecto ecoturístico, pero si va a ver un río muerto, ¿qué clase de turistas van a ir? Ninguno, pero ellos han estado queriendo vender los ríos, no van a pasar, no pasaron acá, y les advertimos que los otros proyectos hidroeléctricos, que tienen planteados en la Sierra Negra, se van a caer, nosotros inclusive no hemos recurrido ni siquiera a la vía del amparo, porque todavía tenemos esa posibilidad, se insisten, y de tener ese proyecto, y para cuando el juez resuelva regresar a la consulta, pues ya se habrá terminado el gobierno de Peña Nieto, y todos los proyectos planteados en la reforma energética, no se están concluyendo ninguno, por eso están emberrinchados, y así como están los compañeros de Coyolapa y de Pozotitla, verán, si ustedes ven el mapa de resistencias, están en la Sierra Norte, están en Oaxaca, están en Chiapas, están en Veracruz, por todo, y en el norte del país también, están los huicholes, están los yaquis, todos los pueblos indígenas, en este momento, están defendiendo el territorio, ante parques eólicos, mineras, fracking, y cualquier proyecto, o megaproyecto, que significa la muerte de los recursos, y la expulsión de los pueblos indígenas, y pues, ese es mi mensaje, yo le quisiera pasar la voz, si quieren algo más que decir, hermano, los compañeros amados. Nada más, si pudiera repetir, ¿cuándo sucedieron los hechos? ¿Cuándo sucedió el intento de consulta? El 24 de junio anterior, este lunes de esta semana sucedieron, primero en Coyolapa, que fueron avisados un día antes, en Pozotitla no les avisaron, los obligaron a congregarse, en el momento, entonces, nosotros ya hablamos con Rodolfo Ruiz, ya le pasamos los videos, de los golpes que se dieron ahí, de la violencia, y se le está responsabilizando, por eso vamos a ir a México, y vamos a tomar la Secretaría de Energía, porque además, hay muchos actores, que están moviéndose, a favor de la manera, por ejemplo, el maestro Antonio Dolores Ignacio, de Santa María Coapan, se le ha pasado en las clases, que no tiene por qué, estar utilizando su influencia, con los menores, para que ellos convenzan, a los adultos, para que le digan, sí a la consulta, pero además, muchos de los que dijeron, que se a la consulta, están desinformados, les dicen que ellos, están desinformados, ustedes ven, que la gente, que está en la resistencia indígena, sabe de qué trata el convenio 169, hemos leído, las más de mil hojas, del proyecto, conocemos las medidas, todo, la gente que está con la empresa, los han engañado, absolutamente, ni siquiera saben, piensan que les van a dar trabajo, quiénes se van a beneficiar, a los que les han dado dinero, los terratenientes, los caciques, y los presidentes municipales, mucha gente de la que digo que sí, porque también eso, omitimos, la empresa está repartiendo dinero, por eso nosotros decimos, no a la consulta, porque la consulta es como ir a las elecciones, no hay un Estado mexicano, que garantice una consulta libre, como no existe un INE, que te garantice, democracia electoral en el país, los votos se compran, pero las voluntades se compran, también en la Sierra Negra, ellos están aprovechando, de la desinformación, que tiene la gente, que sigue la empresa, para manipularla, la gente que está en la resistencia, inclusive, nosotros ya fuimos, aquí está Amador, está Miguel, hemos ido a ver las hidroeléctricas, de Minera Autónoma, hasta la Sierra Norte, o sea, no nos pueden engañar, conocemos perfectamente, sus proyectos, por eso, la mentira, no puede derrotar a la verdad, eso no va a poder pasar, entonces, nada más, la movilización, sería la Secretaría de Energía, o otras de ustedes, yo creo que también aquí, y faltó, lo omitimos, pero, qué bueno que lo preguntas, porque también queremos decir, la vez pasada, que tiene más o menos, un mes, aproximadamente, la, la, la CNR bajó, para preguntarle a Coyolapa, y agendar la fecha, no quisieron agendarla, sino la sacaron el domingo, del domingo 23 para el 24, para que no hubiera tiempo de movilizarse, y no todos los opositores a la hidroeléctrica, estuvieran en la asamblea, pero, estuvieron acompañados, por visitadores de la Comisión Estatal de Derechos, o más bien, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en esta ocasión, no hubo visitadores de la Comisión Estatal, porque estaban en vacaciones, qué casualidad, pero además, lo que queremos denunciar también, que Adolfo López Vadillo, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es el omdusman del Estado, y también, por lo tanto, es el omdusman de los pueblos indígenas, y él, lejos de garantizar los derechos, lo que ha hecho, es prestarse al juego de la minera, ¿esto por qué? Porque el gobierno del Estado, tiene mucho interés en la hidroeléctrica, el gobierno de Tony Gally, está muy interesado en que salga esta hidroeléctrica, a lo que les decía Omar, la gente de la hidroeléctrica, dirigió oficios a Jaime Martínez Veloz, y vean cuánta gente firma, no firman ni 20 gentes, donde acusan, que nosotros hemos violado el derecho a la consulta, ahí está, no lo impedimos, hicieron su simulación de consulta, y salieron derrotados, han estado moviéndose a nivel federal, pero ¿por qué? Porque ha habido 12 inspectorías que han firmado, que les violan su derecho a la consulta, inspectorías por ejemplo, como Cacalo, como Acatepec, en realidad ellos no tienen nada que ver, más que de manera muy indirecta, porque las comunidades afectadas son 8, las que están en la zona de los ríos, tanto de Tlacotepec de Díaz, como de Soquitlán. ¿Qué comunidades son? De Soquitlán tenemos, está Oztopulco, está Pozotitla, está Coyolapa, de Coyomepa, está Huitzilac, de Tlacotepec está la cabecera, que es Tlacotepec, también está Soquitlán la cabecera, así lo pusieron, o todo el municipio de Soquitlán, está Coaxuspa y está Lomas de Guadalupe, en Cacatlíhuic, son las comunidades, Lomas de Guadalupe y Coaxuspa están pegados, porque en la zona de Tlacotepec de Díaz, lo que quieren poner es la subestación y el tendido eléctrico, pero a pesar de que han hecho todo esto, no han podido ganar, no van a poder ganar, y nosotros sí queremos responsabilizar a Fermín González León, porque en los próximos días quiere bajar a Pozotitla, seguramente va a querer regañarlos, querer amenazarlos, nosotros queremos decirle que es momento de que las cosas se enfríen, no se pueden, si el resultado es adverso, hay que saber perderlos, y ellos insistieron en que iban a votar, y la gente votó en contra, y se les acaba de caer Coyolapa, y les debe de doler muchísimo, porque Fermín González León, nació en Coyolapa, su familia está en Coyolapa, sus lealtades estaban en Coyolapa, y perdió en Coyolapa, obviamente que están enojados, pero pues ni modo, la gente dijo que no, entonces si el proyecto que no se va a hacer, lo que le pedimos a la Secretaría de Energía, y por eso vamos a ir a tomar sus oficinas, es para que le notifique a la Semarnat, que no hay consulta, y por lo tanto el permiso, el manifiesto de impacto ambiental, se va abajo, y por lo tanto la concesión de la CFE, tiene que irse al piso, y no va a haber hidroeléctrica en la Sierra Negra, y esa es la gran noticia. ¿De cuánto fue la diferencia? La diferencia fue muy poca, fue de 151 contra 148, pero lo obligaron, o sea no hubo convocatoria, los compañeros no todos pudieron estar presentes, y aún así perdieron. ¿Qué porcentaje de la población se podía decir que fue la que sí participó? Un 80%. ¿Sí participó? No hubo oficios de... Pero hubo mayoría calificada, entonces... ¿De aviso previo? Pues más o menos 300. ¿Solamente de Coyolapa? De Coyolapa, perdieron. O sea, los funcionarios de la minera, más bien gente de la minera, dicen no, quieren engañar a la comunidad. Como ustedes ya no quieren consultar, nada más los que dijeron que sí van a consultarse, y sobre ellos va a ser la decisión, no. Rodolfo Salazar contestó, le contestó a Omar, pues que es claro, si la gente de Coyolapa no quiere la consulta, no va a haber hidroeléctrica. Entonces le decimos, bueno, oficialízalo, ustedes entraron a su fuego sucio, y así perdieron. Si hubiera sido limpio, hubiéramos ganado con una diferencia mayoritaria, pero lo hicieron así, aún así perdieron, pues bueno, ya lo hicieron. Ellos forzaron esto, ahora que se aguanten, y que se legalicen. No, 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 nada más compartir algo, hermano Martín. Coméntalo.